Música Mucho gusto Soy alumno de aquí del Tecnológico y Eres nuevo tío, ¿verdad? Sí Te invito a conocer las instalaciones ¿Dónde vamos a empezar? Vamos por la puerta trasera Ok ¿Ya realizaste tu trámite para el examen de medición? Ya, con anterioridad lo preparé ¿Tuviste complicaciones al lado para aquí, para el esfuerzo? Pues un poco solamente, la verdad, estoy un tanto alejado Sí De la cercanía con la ciudad Volverás al lado izquierdo, se encuentra la cafetería Lo que pasa es que del lado opuesto son las puertas donde se solicita los alimentos, desayuno y demás Ok Y la manera de acceder a ella, ¿no? Si tienes que tener algún inconveniente La manera sería subir por esta rampa De igual manera se encuentra una cafetería al iniciar el edificio Esta es la cafetería 2 Bien, como puedes ver, estamos por el lado trasero de la cafetería Y al frente hay una obstrucción Bien, como verás Cristóbal, ese fue el primer edificio, solo las entradas del lado afuera Ahora vamos hacia el segundo edificio De igual manera tiene una entrada principal El segundo edificio ¿La parte de qué lado, no? La parte de qué lado Y manera de acceder por este punto no hay Vamos para allá A lo que veo hay una complicación al frente Porque no hay una rampa descendente por la que puedas pasar Y sería oportuno e idóneo que hubiera una rampa para bajar Ya que es difícil el acceso Sí, la verdad Pero para esto Cuando pasamos también El área del terreno está un poco agritado Y si andando solo Complicaría la Sí, de hecho son Imperfecciones de infraestructura que tenían que mejorarse Tendrán que mejorarse Para que sea fácil el acceso Muy bien Cristóbal Continuamos hacia el segundo edificio Esta es la entrada principal Y vamos para allá Oye, de casualidad Desde todo lo que habíamos dado No he visto la biblioteca ¿No cuentan con biblioteca aquí del instituto? Desafortunadamente La biblioteca se encuentra en la planta alta Y las instalaciones carecen de infraestructura Adecuada para subir Por lo cual se dificulta el acceso ¿Y los servicios sanitarios tampoco? Hay aquí en la planta, ¿verdad? De igual manera se encuentran en la planta alta Y es muy difícil el acceso Sería muy oportuno Hacer Hacer Adecuaciones a las instalaciones Ya que como verás Al frente tenemos las escaleras Que nos permiten Hacia el sanitario de mujeres Y el sanitario de hombres Aún está más elevado Por lo cual se le recomienda A las autoridades directivas Que se funcionen para condicionar el edificio Para subir de manera correcta De igual manera Los servicios administrativos Lo que tiene que ver con control escolar Se encuentran en el edificio ¿Sabes que haya oportunidad de que me Puedes ingresar a un salón? Claro que sí ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Al ciudad de Más Seguimos adelante para que conozcas un salón de clases Muy buenos días Buenos días Bueno Me presento Mi nombre es José Torres Y estudio ingeniero de administración Soy alumno del instituto Y me acompaña un aspirante Para hacer examen A alguna de las carreras Que se oferta en el instituto Mi nombre es José Cristóbal Y padezco paralequia Tengo inmovilidad en las dos partes inferiores del cuerpo Mi pierna izquierda y mi pierna derecha Bien, como verás Las condiciones en el salón de clases ¿Se prestan a Puesto a las condiciones? Sí, la verdad Sí me parece adecuada esta vez Nada más La puerta creo que sí Debería estar un poco más amplia En cuestión de la entrada Porque Al hacer los movimientos de giro Y de ingreso Sí se me complicaría Por el hecho de sacar las manos De la infraestructura de la silla Sí, seguimos haciendo hincapié En cuanto a la normativa De la infraestructura del edificio Que sea la adecuada Para personas con estas capacidades Sea accesible el acceso La libertad av� Por el hecho de sacar las manos Fin Son En cuanto a la даль